Por estos pagos, el nombre es Anteño y allá de él y González se gritan a la hora, la venita de por ahí Y ha hecho esa samba hermosa que ustedes la cantan Me ha hecho yo hablar, me ha hecho yo llorar cuando le escuché cantar a ustedes Realmente nunca imaginé el estilo de esta fusión Cuando la compuse, mi primera samba como autor Y bueno, el chaqueño la hizo famosa y usted la canta Y liste así, vamos, ahora sí Y ella, su plena, su plena, su plena, su plena, su plena Y duele, no se siente que es un amosón Y ella, salta es una mujer, alegre, bonita y duele Música porque mi sangre me llevo, salta de mi vida. Una mujer de historia dejando de acuerdo, y en su victoria quedo por siempre. Una mujer de historia dejando de acuerdo, y en su victoria quedo por siempre. La campaña te ríe, cantando lo que da. 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 es otro, no vas a ver olvidar, porque mi sangre te llevo, Salta querida.